Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo un tanto diferente, y es que tal y como dije en el último directo, tenía pensado hacer un poco de abogado del diablo, por así decirlo. Estas semanas he subido vídeos con mi opinión de Tres Rosa, un arco que por lo general gusta a la gente, y cuenta con menos críticas que por ejemplo el arco de Foxy o el de la isla de Ojin. Así que hoy me voy a encargar de hacer algo muy difícil, y es de recordar a las personas que odian este arco algunas de las cosas buenas que tuvo. Información importante brindada, buenos momentos, peleas, etc. Es una tarea complicada, pues si odias el arco o directamente no te gustó la isla de Ojin, difícilmente cambiarás de opinión. Pero mi objetivo no es que cambies de opinión, tan solo entretenerte un rato, y que recordemos con gusto algunos de los buenos momentos que disfrutamos en este arco, pese a que con retrospectiva algunas personas piensen que fue bastante malo. Esta idea de defender arcos o personajes odiados dando mi punto de vista me parece interesante, aunque sea ir un poco en contra de la idea generalizada. Obviamente no todo el mundo odia a la isla de Ojin, simplemente yo concibo que como idea generalizada a mucha gente no le gustó. Puede que tú estés viendo este vídeo y que te encantase ese arco. Te aviso de que el vídeo puede quedar bastante largo, pero quédate hasta el final para descubrir las 15 cosas buenas. Sin mucho más que decir, voy a comentar estos 15 puntos, que yo creo que tuvo el arco de la isla de Ojin. Por cierto, espero que dejes en comentarios tu opinión, pues es muy importante. Además, yo siempre os leo. ¡Comencemos! Inakamas, quería empezar comentando el principal mensaje que nos da este arco, el principal mensaje que nos da el arco de la isla de Ojin, y es el del racismo. No para de hablarnos este arco en todo momento del conflicto que se da en él, en este mundo submarino, entre estas razas, entre los Ojin y el racismo que han sufrido y que pretenden ejercer, para con los humanos en este caso. One Piece se encarga en este arco de explicarte qué es el racismo, qué tiene de malo, qué es todo obviamente, por qué está tan mal el racismo y el daño y el dolor que puede causar, no solo en algunas personas, sino en otras generaciones. One Piece se encarga de decirnos que el racismo está mal, y obviamente yo pienso, y creo que si tú también has visto este arco, y sin necesidad de verlo y de ver One Piece, tú también pensarás que el racismo está mal. Pero que One Piece y Oda, su creador, se tomasen el tiempo de crear un arco entero basado en el racismo, en ir en su contra, en demostrarnos esa capacidad que tienen los personajes de raciocinio, de querer ir en contra de lo que está establecido, de ser un Yorin, o vivir en el fondo del mar y que te digan que tienes que odiar a los humanos y no hacerlo, y viceversa. Y en definitiva, que la serie se esforzase por enviar este mensaje de en contra del racismo, me pareció precioso, al igual que creo que otros arcos de One Piece muestran otros problemas sociales, como puede ser en Pan Hazard, desde el secuestro infantil hasta el uso de drogas, aunque en este caso también en este arco se da el uso de drogas. Me parece fascinante, me parece fascinante que One Piece se tomase su tiempo, un arco entero incluso, para enviarnos un gran mensaje, y es que el racismo no debería de existir, ni en una serie, ni en la vida real. Yo estoy muy a favor de este mensaje, y me encantó que apareciese en One Piece, entonces estoy muy orgulloso de que este arco se tomase tan en serio este mensaje, y como no, lo considero un punto positivo, y el primero del vídeo. Bueno Nakamas, creo que el primer punto ha sido bastante serio, y bastante así como fuera de contexto para lo que son mis vídeos, así que vamos a pasar a hablar de cosas importantes que pasaron en el arco, ya sabéis, peleas, buenos momentos, cosas recordables, que aunque el arco la gente se piense que es bastante malo, o en general, creo que son 15 buenos momentos del arco. Vamos con el segundo, y es la entrada en la plaza de Angordia. Este lo recuerdo con mucho cariño, porque yo veía a One Piece semana a semana en ese entonces, bueno, desde hacía bastante tiempo, y claro, estaba ansioso por saber que iba a ser de los Mugiwaras, saber dónde iban a ir ahora en el nuevo mundo, y antes de llegar al nuevo mundo, había que pasear por la isla Yorin, estaba claro, desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, se nos estaba metiendo hype con la isla Yorin, con que los Mugiwaras llegarían aquí, prácticamente, creo que desde el arco de Thriller Bark, o incluso antes en Water 7, entonces yo me moría de ganas de saber que iba a pasar en esta isla, y lo veía semana a semana, entonces cuando llegaba un buen momento, y no te hablaban tanto de historia por un momento, porque sé que este arco peca un poco, de estar hablando todo el rato de historia, de meter mucha información, pero cuando aparece un buen momento, te quedas flipando, y yo me acuerdo que vi el momento, en el que los Mugiwaras, concretamente Luffy aparece de repente, saliendo del tiburón, y golpeando a Jody Jones, cuando estaba a punto de matar a Neptuno, y eso os juro en Akamas, que me parece un momentazo increíble, que todavía tengo guardado. En definitiva, me parece un momento súper guay, y además quiero enlazar este momento en la plaza de Concordia, para no hacerlo en dos puntos, también con lo del momento en el que Luffy, desmaya a 50.000, y ojin, tan solo utilizando el haki del rey, o sea, esos dos puntos son increíbles, además de su pelea con Jody aquí en la plaza, pero vamos, el punto en el que aparecen todos los Mugiwaras en la plaza, con la canción y todo eso, con Jinbe, con Silagosi y tal, con la imagen esa tan famosa, me parece genial, la música genial, la patada que Luffy le da a Jody Jones, más genial todavía, y un gran momento de este arco. Vamos con el tercer punto en la camas, y es que también es un punto que, que me hizo trizas el corazón, bueno, no me lo hizo trizas, sino que me hizo que mi corazón latiese más fuerte, y seguro que el vuestro también, pues de repente vemos a Luffy, estar peleando en el agua contra Jody Jones, un lugar en el que tenía más desventaja, en el que ya no se veía tan por encima de este rival, y de repente, le vemos estirar la mano hacia afuera, de la burbuja en la que estaba peleando, utilizar el haki, y envolver su brazo en llamas, para utilizar un ataque llamado Red Hawk, y que de camino, mientras lanzaba ese puñetazo, apareciese en la imagen de Ace, creo que tanto vosotros como yo, cuando de repente vimos esto, cuando lo veíamos semana a semana, y no teníamos ni idea, nos quedamos flipando, de que apareciese Ace ahí, no he visto este momento en el manga, lo siento Nakamas, así que no puedo saber cómo fue en el manga, pero ya os digo que cuando yo lo vi en el anime, y vi a Luffy lanzando puñetazo con Ace, de verdad que sentí algo, y dije madre mía, y sentí que de verdad, el time skip no había sido en vano, que el mensaje que nos da Luffy Nix14, de One Piece con Ace, empujando por la espalda a Luffy, para que continuase, para que cumpliese su sueño, que todo ese mensaje era verdadero, que el opening 14 era verdad, que Luffy estaba utilizando incluso las fuerzas, de la mera mera de Ace, o no sé por qué, pero ha generado fuego debajo del agua, está utilizando las fuerzas de Ace, toda su fuerza, todo lo que aprendió en el time skip, para vencer a quien fuese, y en definitiva Nakamas, el Red Hawk me parece algo increíble de este arco, y deja un like si a ti también te gustó. Vamos con el cuarto punto Nakamas, algo que también lo quiero nombrar a nivel conceptual, de todo el arco, no es solo un momento concreto, y es el Haki, ya sabéis que hasta este punto de la historia, se nos habían ido dando indicios, durante toda la serie de que era el Haki, poco a poco, qué es esto, mira cómo ha hecho esto, cómo se ha movido así, cómo ha podido ver esto, cómo esquiva esto, cómo ha puesto con un logia, muy poco a poco, muy muy poco a poco, incluso con la guerra de Manning Ford, que el Haki estaba medio tapado, y medio censurado, no se sabía lo que era el Haki todavía, y la isla de Orin, es el primer momento, en el que se nos muestra sin censura, y con total claridad, lo que es el Haki, más en el anime claramente, que su efecto visual es diferente al manga obviamente, pero en el anime se nos mostró sin ninguna censura, lo que es el Haki, ya se nos hablaba sin tapujos, después de tanto tanto tiempo, después de que solo escuchemos la palabra Haki, dos o tres veces, y no sabíamos lo que era, se lo comentaba Kurohiga Luffy en Impel Down, lo nombraba Kizaru, lo nombraba no sé quién, y nadie sabía lo que era Haki, era un misterio, era, te podías intuir lo que era, pero era algo muy atractivo en One Piece, no sabía lo que era Haki, esa fuerza poderosa, y aquí por fin, es el primer arco de One Piece, en el que se nos muestra sin tapujos, y está muy guay, desde el primer momento, Luffy toda la lucha contra Hoodie Jones, cuando pelean, tanto Zoro, Sanji y Luffy contra Kraken, y Luffy hace el GRZ con Haki, sacando el puño gigantesco ahí en el agua, por fuera de la burbuja, o sea, está genial, Luffy utilizando el Haki de observación, que eso ya lo vimos en el archipiélago Zapagodi, vale, pero también lo vemos aquí cuando pelea con Hoodie Jones, y en definitiva, quiero eso o no, es algo positivo para la serie, y me parece un punto positivo obviamente. Vamos con el quinto punto Nakamas, y sería Zoro vs Hoodie Jones, ya sé que para algunas personas va a quedar bastante feo, que el principal antagonista de la saga, o del arco mejor dicho, que ya sabéis que yo siempre digo saga, pero me refiero a arco, que el principal antagonista del arco, Hoodie Jones, se ha derrotado por el segundo de los Mugiwaras, a ver, también hay que pensar que los Mugiwaras venían después de entrenar dos años, y que se enfrentasen a quien se enfrentasen, y van a tener que ganar sobrados, porque imaginad que por un momento, esto no tiene nada que ver con el punto, pero bueno, imaginad que por un momento, a Luffy le cuesta muchísimo vencer a Hoodie Jones, en lugar de resultarle tan fácil como le resultó, en tierra firme, pues todos habríamos pensado que el time skip no tiene sentido, que han estado dos años entrenando, y perdiendo el tiempo para nada, porque hubieran entrenado, y aún así no llegarían a la fuerza necesaria, Oda tenía que hacer que todos los Mugiwaras se vieran muy fuertes en este arco, y por eso, tuvimos rivales débiles, entre comillas, por así decirlo, pero me estoy yendo por las ramas, así que el quinto punto, Zoro vs Hoodie Jones, vale que es el principal antagonista de la saga, Hoodie Jones, del arco, contra Zoro, el segundo de la banda, pero es que el momentazo que tiene Zoro, peleando con Hoodie Jones bajo el agua, cortándole, superando su velocidad, la velocidad de un Diorin debajo del agua, es increíble, al final por Zoro, tuvo que perder entre comillas, porque los acababan apresando, pero quieras o no, estaba peleando debajo del agua, o sea, se iba a ahogar en algún momento, pero el momentazo del corte que le hace Zoro, con el Shishin Shunshun ese, pero el momentazo de Zoro, cortando a Hoodie debajo del agua, no es lo que haremos para siempre en el recuerdo, como algo, por lo menos para mí, de las mejores cosas de este arco, y algo seguro que todos recordáis, y que estuvo genial, también la reacción que tuvo Usopp, cuando cortaba Zoro a Hoodie, o sea, que se quedó flipando, y te dejaban ahí como pensando, que había pasado debajo del agua, que si Hoodie Jones había derrotado a Zoro, o era Zoro quien había derrotado a Hoodie, para al final mostrártelo, para mí, un momentazo del arco, nada más. Vamos con el sexto punto del arco de la isla de Yorin, y es que aquí se nos desvela, el Akainu versus Aokiji, es decir, no sabíamos nada de ese conflicto, hasta que se nos cuenta aquí, después de que Hoodie Jones fuera derrotado, cuando Hoodie Jones fue derrotado, y creo que están hablando con Jinbe, ya en el palacio Ryugu, es cuando se nos cuenta que Akainu peleó con Aokiji, para disputarse el puesto de almirante en flota de la marina, es decir, quién iba a sustituir a Sengoku en su puesto, algo muy muy importante en One Piece, además todos ya teníamos esa imagen, de que Sengoku había sido, pues bastante útil en la guerra, realmente la guerra de Marine Force prácticamente la gana, gracias a sus estrategias, gracias a sus cosas, pudo haber salido mejor obviamente, pero acabaron con un Yonko, y con el hijo del rey de los piratas, o sea, los dos mandos tuvieron bajas, pero realmente Sengoku salió algo más victorioso, la marina salió ganando un poco, y todos, antes del time skip, nos moríamos de ganas por saber quién iba a ocupar el puesto de Sengoku, pues él ya sabíamos que se había retirado, y cuando Sengoku habló con Kong, él mismo se encargó hablando con Kong, de decirle que Aokiji debía sucederle, entonces claro, después del time skip todos estábamos con las dudas, de quién sería, será Aokiji por fin, a ver si aparece, a ver si sabemos algo de él, como cuando acaba cualquier arco y se nos muestra mucha información, y de repente lo que se nos muestra, es que Akainu peleó con Aokiji durante 7 días, para disputar ese puesto de almirante en flota de la marina, dándose que por lo visto Akainu ganó, los dos salieron con muchas cicatrices y golpes, al final Akainu se quedó con el puesto, Aokiji abandonó la marina, más tarde le veríamos en el arco de Panjazar, y sabríamos que está metido en otras cosas peores, y en definitiva se nos habla de este conflicto tan tan importante, que ojalá ver en escena a Nakamas, porque se nos habla de este conflicto, pero nunca se nos muestra la pelea, simplemente se nos muestra a Aokiji, frente a Akainu, al igual que os voy a poner yo la misma imagen, y no se nos ha mostrado en ningún momento la pelea, y estoy seguro de que ver esa pelea, entre dos ex almirantes, entre dos logias del magma y el hielo, fue increíble, pero nos quedamos solamente con la noticia, y quieras o no, esto es un punto importante, y si nos aprendo una información importante en este arco. Vamos con el séptimo punto Nakamas, y es que poco después de que se nos hable de Akainu o Aokiji, en ese sentido, se desvela algo muy importante, y es que no habíamos visto ni a Sanji, ni a Zoro utilizar el Haki en este arco, y claro, ya sabéis que al comenzar este arco, bueno, después del time skip, mejor dicho, todo eran teorías de, ya veréis después del time skip, Luffy va a tener esto, esto, Haki el rey, esto, y esto, y esto, y habíamos visto cosas de Luffy, pero no de Zoro ni a Sanji, entonces las teorías estaban ahí, y todo el mundo diciendo, buah, a ver si por fin utiliza Zoro o Haki, a ver si lo utiliza Sanji, venga, que se desvele ya si pueden utilizarlo, si no van a poder utilizarlo después de dos años entrenando, va a ser un poco de decepción, ¿no? Y en ese momento pasaba algo en el palacio, creo que es cuando aparecía Karibou, si no me equivoco, creo que estaban como en un banquete o algo así, y Luffy de repente levanta la cabeza, y les pregunta a Zoro y Sanji que si lo han sentido, y estos afirman que sí. Creo que la escena era así, más o menos, Nakamas, no recuerdo si era así, o que a Luffy le preguntaban que quién podía utilizar Haki de la banda, y él mismo afirmaba que tanto Zoro como Sanji podían hacerlo, pero en definitiva, lo importante es que se nos afirmaba que por fin, tanto el segundo y el tercero, por así decirlo, el trío monstruoso, del que va a ser el río de los piratas, sabían utilizar Haki, y yo qué sé, no sé si se lo recordáis muy bien la escena, pero está bastante guay, y para mí es un buen momento con el que yo me quedo en el recuerdo, cuando se nos desvela que tanto Zoro y Sanji pueden utilizar Haki, aunque nos los veamos en ese momento. Vamos con el octavo punto, Nakamas, y sería algo de información, algo de información sobre la nueva arma ancestral, ya sabéis que las armas ancestrales son un gran misterio en el mundo de One Piece, todavía no sabemos nada sobre ellas, o bueno, sí sabemos cosas, pero sabemos muy poco comparado a lo que podríamos saber, sabiendo que son armas que pueden destruir islas enteras, que son muy peligrosas, y que la marina y el gobierno mundial harían lo que fuera, pero lo que fuera, porque no caigan en las manos equivocadas. Y aquí, de repente, en la isla de Yorin, nos encontramos con un arma ancestral, concretamente con Poseidón, que es Sidaosi. Así es, Nakamas, en teoría Poseidón es un arma ancestral que puede controlar a los reyes marinos, a esos seres marinos gigantescos que van por el mar, que se los han encontrado 50 veces en la historia, que son muy peligrosos, y en definitiva, que apareciese Poseidón, debutase de esta forma, siendo una persona, no un arma, no un objeto, no un buque de guerra, como por ejemplo era Plutón, ya sabéis, ese barco de guerra de que Franky tenía los planos y todo eso, que el arma ancestral fuese una persona, fue increíble, y que naciese con esa condición ya y todo, fue una información muy preparada como para hacer teorías y una información muy buena, Nakamas, y en definitiva, una información que merece ser recordada de este arco. Vamos con el punto número 9, Nakamas, de estos 15 puntos, por favor, quédate hasta el final, pues quedan cosas muy interesantes, quiero contarlas despacito, quiero que sea un vídeo largo y hablemos de esto, y que dejes en cometeros tu opinión, y por favor, si te está gustando el vídeo, deja un buen like y suscríbete. Y el punto 9, más o menos van a ser Luffy y Jinbe, desde que empiezan a pelear ahí de broma y sin querer pegan a Sanji, todas sus conversaciones, desde que vuelven a reencontrarse con este personaje tan tan importante que cuidó de Luffy, en la isla de Jojin, volvimos a encontrarnos con Jinbe, obviamente no, porque es un Jojin, pero antes del timeskip, se había vuelto un personaje muy importante, en Impel Down, en Marineford, cuidando de Luffy después de la guerra, y reencontrarse con él aquí, pues, pues siempre está genial, ¿no? Su pelea con Luffy estuvo guay, cuando Luffy llega al palacio Ryugu, y le dice, no, ya ha pedido Jinbe que no pelees con Jody Jones, y tú dices, de repente, pero, ¿por qué le ha pedido que no pelee con Jody Jones? Es más, ¿quién será ese personaje, que en ese momento todavía ni lo sabíamos, y estaba ese misterio, de que Jinbe le pide que no pelee con él y tal, o sea, está bastante guay, la verdad, pero bueno, quiero centrarme en el último momento Nakamas, y es que tiene que ver con el primer punto del vídeo, y el racismo, y es el momento en el que después de, cuando está acabando ya la pelea final, de hecho, cuando ha acabado, Luffy tiene una herida muy grave en el brazo, necesita cuanto antes que le hagan una transfusión de sangre, y Jinbe se que se ofrece voluntario para hacerlo, cuando en teoría estaba prohibido, estaba prohibidísimo que Jinbe le pasara sangre, bueno, que un Jojin diera sangre con esa transfusión a un humano, y no sé qué deciros Nakamas, el momento con la música, si lo habéis visto, es que esto sinceramente puede ser lo mejor del arco, que con la música es el fondo, está hablando con Luffy, le pasa la sangre, se ve la escena con la sangre fluyendo para ir por los cables, llegando a Luffy, curándolo de alguna forma, y el momento en el que Luffy sonríe, están los dos tumbados, y le pide que suena su tripulación, es increíble Nakamas, aparte es un momento genial, aparte es un momento que se reivindica contra el racismo, con un gran mensaje, aparte es que Luffy le está pidiendo a alguien que suena su tripulación, a la persona que le salvó la vida a Marineford, una persona que peleó con Ace, y la quería muchísimo también, o sea, Jinbe es muy muy importante, os recomiendo ver el vídeo, que os estaré dejando por aquí arriba, de top, uniones a la tripulación de Luffy, es decir, uniones de los Mugiwaras, cuáles fueron las mejores, y la de Jinbe ya te digo yo, que para nada es mala, es increíble Nakamas, y creo que de las más cuidadas, y en definitiva Nakamas, por favor, si te gusta este momento, deja un buen like, porque es un momentazo, la canción, la escena, todo, Luffy recibiendo la sangre de Jinbe, siendo ayudado por él, para por fin, pedirle que suena la tripulación, increíble Nakamas, increíble. Punto número 10, Nakamas, ya queda muy poco de vídeo, espero que os esté gustando, y vamos a hablar del Noah, el Noah como concepto en la trama, mejor dicho, quiero hablar del Noah como concepto en la trama, y es que si visteis hace poco, mi vídeo sobre Dressrosa, pues sabréis que hablé sobre Dressrosa, sobre el Torikago, y como el Torikago, lo que hacía era meter presión, en el arco, el Torikago, según avanzaba, rodeando toda la isla de Dressrosa, cerrándose, creando un caos, hacía y metía presión en el arco, haciendo que todo avance, y esto ocurrió antes, en la isla de Jorin, con el Noah, el Noah era el barco este gigantesco, el arca gigantesca, que Joy Boy había encargado, y que al final nunca vio con sus propios ojos, no pudo cumplir su promesa, pero bueno, ya hablaremos en otro momento de eso, pero el Noah, a nivel de la trama y tal, cuando sin querer, empieza a caer sobre todo a la isla de Jorin, porque Van Der Decken con su fruta, al estar enamorado de Shiro Ossi, lo lanzó contra ella, el Noah entero, o sea, el Noah se veía a veces más grande que la isla de Jorin incluso, pero claro, cuando de repente se queda inconsciente, Van Der Decken, porque el mismo Jody Jones lo apuñala, y va a caer todo el Noah en la isla de Jorin, va a caer todo el Noah, encima de todos los nakamas de Luffy, de toda esa gente, de toda esa isla tan grande que, que ha sido incluso protegida por dos yonkos, una isla muy importante para llegar al nuevo mundo, si va a perder todo, por culpa del odio de estos Jorins, hacia los humanos, del racismo, de querer reivindicarse, un odio adquirido con las generaciones, y el Noah a nivel narrativo, me encanta nakamas, ese barco cayendo, mientras Luffy tiene que ganar al rival, al igual que pasa en el Torikago, y contra el Flamingo, Luffy tiene que vencer al antagonista, que era Jody Jones, tiene que hacerlo en el agua, tiene que salvar a todos sus amigos, tiene que parar al Noah de alguna forma, o sea, me parece increíble, así que como recurso narrativo, y como para meter presión a la saga, al arco, ya sabéis que digo saga, y me refiero a arco, para meter mucha presión al arco, me gustó, así que, ese momento también muy bueno, y algo que yo por lo menos aprecio de este arco. Vamos con el siguiente punto nakamas, algo que me encantó, aparte de que Luffy venciese a Jody Jones, es la pelea, entre muchas comillas, porque no es una pelea, vamos, es un, no es nada, ¿vale? Es un conflicto, no es un conflicto tampoco, no es nada, ¿vale? Es el Luffy versus Noah, Luffy destrozando este arca, del que antes hemos hablado, Luffy ya había vencido a Jody Jones, pero tenía que parar este arca, porque si no, como os he dicho antes, iba a acabar con toda la isla, y con todos sus nakamas, tanto time skip, para que en la primera isla, le caiga un barco gigante a Zoro, y se acabe la historia directamente para los Mugiwaras, pero no, ahí estaba Luffy para destrozar a Jody Jones a puñetazos, y luego además, seguir destrozando, con la tercera marcha más el Haki, todo el barco, para intentar destruirlo, y que no cayese encima de la isla, Luffy dio el 100%, tenía heridas en el brazo, que por eso se le abrieron, y necesitaba la sangre que Jinbe, luego le brindaría, el momento en el que aparecen los Reyes Marinos, junto a Shiraoshi, Shiraoshi le dice a Luffy que pare de destrozar el barco, porque ya estaba, ya se había parado el Noah, y era gracias a estos Reyes Marinos, bueno nakamas, en definitiva, el momento es genial, tenéis que verlo, porque ya sabéis que aquí, me gustaría colocar los vídeos del anime y todo eso, pero no puedo hacerlo por el copyright, pero tenéis que verlo en serio, os recomiendo luego ver todos los puntos que he nombrado en el vídeo, porque son geniales, y en el momento en el que Luffy está peleando con todas sus fuerzas contra el Noah, bueno peleando, dándolo de golpes ahí con todas sus fuerzas, doliéndole el brazo, sangrando, dando el 100% para destruir esa estructura gigantesca, y de repente escucha una voz, y escucha a los Reyes Marinos, o sea, escucha a los Reyes Marinos, o sea, si estáis al día con el manga, pues sabréis que esto es muy importante, si no, en el anime creo que también se comentaba, no se ha hecho ningún spoiler creo, en el anime también se comentaba, y que Luffy pueda escuchar a estos Reyes Marinos, es una locura, es muy importante, ya sabréis lo que pasa unos cuantos arcos después, y esto es muy 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 importante, y bueno, en este punto de la historia sí que está confirmado, no es spoiler, se dice que Goldie Roller es capaz de escuchar la voz de todas las cosas, y aquí estamos viendo como Luffy escucha a los Reyes Marinos, que vienen también a parar el Noah, o sea, esto es increíble nakamas, esto es un momentazo muy importante para la trama, sobre todo para el misterio, y para hacer teorías, así que un momentazo más, de la isla de Jorin. Vamos con el punto número 12, que también tiene que ver con el misterio, y es la premonición de Luffy, ya sabéis que Madame Ciarly, la que es hermana de Arlong, además eso está interesante, que nos metan aquí de repente a la hermana de Arlong, hizo una especie de premonición sobre Luffy, sobre un tío con sombrero de paja, al igual que Luffy, que quemaba toda la isla de Jorin, y esto es algo bastante serio, porque vale que Luffy sea un pirata, pero no sería el típico pirata que haría algo así, de ir quemando una isla entera, o de ir destrozando ciudades, haciendo daño a la gente, por mucho que tenga el poder para hacerlo, sabemos de sobra que Luffy no es así, pero es que había un problema, y es que Madame Ciarly nunca había fallado una premonición, entonces ya estábamos entre dos cosas muy importantes, Luffy no es así, no va a hacer esto, pero es que las premoniciones no fallan, va a tener que pasar, y esto causó que hubiese miles, pero yo creo millones de teorías, sobre qué va a pasar aquí nakamas, y es que es una premonición bastante esclarecedora, y es si Luffy va a acabar haciéndolo, porque la premonición tiene que hacerse, tiene que cumplirse, entonces por qué va a hacerlo, por qué razón, por qué, se ha dicho que Luffy va a quemar la isla de Jorin, para sacar a los Jorins de ahí, pero por qué es necesario quemarla entonces, o Luffy va a aparecer para salvar la isla, en un mal momento, que esté ardiendo, no sé nakamas, es todo un misterio, y este punto pues también aparece en el arco, y me parece muy bueno, y digno de comentar. Vamos con el punto número 13, también tiene que ver con la parte de misterios, por así decirlo, teorías, información relevante, con la que se puede teorizar, y es el poneglyp que encuentra Nico Robin, en este arco, pasaba algo muy importante, y ya sabéis que los poneglyp forman parte, muy vital de la historia de One Piece, parte de todos los misterios, de la historia del siglo vacío, parte muy importante del sueño de Robin, y claro, cada vez que te encuentras con un poneglyp, en la historia de One Piece, pues sabes que es muy importante, o que va a venir información importante, en este caso, Robin no hablaba mucho de lo que pasó, de lo que ponía en el poneglyp, por así decirlo, se sabe que era una carta de Joy Boy, disculpándose por no cumplir su promesa, disculpándose con la gente de la isla de Jojin, y en definitiva, un poneglyp que nos dejaba hoy un poco como a medias, en plan de, nos encontramos un poneglyp aquí, en el fondo del mar, pero la información no es tan importante, como parecía que iba a serlo, y no sé, para avanzar en la historia, Robin se tiró un rato leyéndolo, pero también daba para teorías nakamas, y bueno, no sé, un punto bastante importante en el arco, y en todos los arcos que aparecen poneglyps. Y nakamas, ahora es momento de hablar, de una de las cosas también más importantes, y que más te pueden rayar de One Piece, y es la existencia de Joy Boy, y es que acabo de comentar antes, que en el poneglyp se hablaba de Joy Boy, pero es que aquí es cuando debuta Joy Boy, no sabíamos nada de este personaje, o este título, o esto, lo que sea, no sabíamos nada de Joy Boy, hasta llegar a la isla de Jojin, esta persona que llegó hace 900 años, para hablar con los Jojin, para traerles el arca, Noah, para hacerles una promesa, que luego al final tuvo que incumplir, y que por eso se disculpa en el poleglyp, o sea, el misterio de Joy Boy, os juro, os prometo, que va a ser de lo más importante, de la historia de One Piece, y os digo que ahora mismo, puede parecer un punto poco importante, que a lo mejor no merece ni ser nombrado en este vídeo, pero ya os digo yo, que con el tiempo esto va a ser importantísimo, y a mí por lo menos me parece importantísimo, y un buen punto, que se hablase de Joy Boy en este arco, así que quedaros con esto, porque algún día vamos a flipar, con esta información primeriza, que se nos da sobre él, y con el debut que fue aquí, y ya veremos en un futuro, que pasa con Joy Boy. Y vamos con el punto número 15 en Akamas, el último punto del vídeo ya por fin, y es la relación entre Luffy y Big Mom, pues aquí empieza todo, aquí empieza toda esta rivalidad, porque sí, y es que vemos que Luffy llega al nuevo mundo, bueno, ni siquiera llega al nuevo mundo, está de camino al nuevo mundo, después del time skip, y ya comienza a discutir con un Yonko, porque sí, si lo recordáis es porque estaba Pecoms ahí, con el otro, con el gallina este, y Tamago, ya sabéis que estaban ahí, en la isla de Yorin, reclamando su parte de caramelos, y todo eso de dulces, para que Big Mom protegiese el territorio, la isla de Yorin, y por fin vemos aquí a Luffy, dar un paso como, para ser un gran pirata, para llegar a ser un gran pirata, reclamando ese territorio como suyo, en lugar de que sea de Big Mom, de que lo protegiese ella, un territorio que hace unos años, había sido protegido por Shirohige incluso, y que comienza a discutir con Big Mom, la reta, dice que verá el nuevo mundo a patearle el trasero, o sea, estaba hablando un Yonko Luffy, como si nada, entonces, es algo muy sorpresivo Nakamas, vale, si lo ves ahora, con las cosas que has visto en el anime, si vas al día, no te va a parecer tan sorpresivo, pero si recuerdas la sensación que tuviste el primer día, que viste esto, vamos, cuando lo viste en primicia, seguro que flipaste Nakamas, Luffy hablando un Yonko como si nada, diciendo que le va a patear el trasero, discutiendo con uno, diciendo que verá el nuevo mundo a por él, o sea, fue flipante, en el momento fue flipante Nakamas, y estuvo genial, fue un acto muy osado por parte de Luffy, y creo que también es un gran punto para que se convierta en el rey de los piratas, fue un gran avance, y un gran avance en su carrera como pirata, plantarle cara a un Yonko, que sea por teléfono, hablarle mal de esa forma, por den de music, claro, no por teléfono, hacerse con un territorio, protegerlo con su bandera, eso es algo que haría un Yonko, tal y como digo que cuando consiguió la gran flota entre rosa, fue algo muy como de Yonko, de tener una gran tipulación, con divisiones, con comandantes, reclamar la isla de Jojin como su territorio, y protegerle y tal, también es muy de Yonko, y desde el time skip, desde la isla de Jojin, vemos que Luffy está cambiando, avanzando ya mucho en su carrera como pirata, y cada vez convirtiéndose más o en un Yonko, o en el que va a ser el rey de los piratas, y más o menos va de la mano, y vemos que Luffy está cambiando, y está avanzando mucho, y todos estamos contentos con ello, está claro. Así que Nakamas, otro punto que me parece muy importante, si lo recordáis bien, toda su discusión con Big Mom, que fue buenísima. Y nada Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo, ya sé que va a quedar súper largo, estoy grabando, cuando llevo un buen rato grabando, lo estoy haciendo en esta ocasión sin guión otra vez, y no sé, hablando de los 15 puntos que me parecen más importantes, o algunos de los más relevantes para mí, de la isla de Jojin, estoy seguro de que tuvo más cosas interesantes, como yo que sé, ver el Monster Chopper de nuevo, y saber que el Chopper ahora lo controla, la pelea está tan corta de Zoro contra el otro, pero verle tan badass, o sea, hay mil cosas y mil detalles que también molaron de la isla de Jojin, pero no pude hablar aquí de 100 detalles guays, porque no me acuerdo de todos, y porque estos me parecían los 15 más relevantes. Estoy seguro de que la isla de Jojin también tuvo cosas más interesantes por ahí, alguna me habré saltado, así que por favor déjame en comentarios lo que falte, de la isla de Jojin, la parte buena que falte, y nada Nakamas, espero que, no sé, no quiero hacerte cambiar de opinión, pero espero que recuerdes estos puntos en un futuro, y si alguna vez piensas que la isla de Jojin no fue tan buena, pues yo que sé, al menos recuerdes estos buenos momentos y digas, bueno, pero al menos nos lo pidiendo mucha información, y al menos tuvo estas cosas buenas, como todos los arcos de One Piece. Así que nada Nakamas, espero que os haya encantado este vídeo, que habéis llegado hasta el final, espero que dejéis todos un buen like y os suscribáis, por aquí a la derecha te voy a dejar un vídeo también que te va a encantar, que va a ser súper interesante, y aquí a la izquierda te voy a dejar el botón de suscribirse, o el botón de que te unas a mi tripulación, te lo estoy pidiendo tal y como Luffy se lo pide a Jinbe, bueno un poco peor, pero es lo que hay Nakamas, lo siento. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas.